Castro, él es dirigente del Epanal. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Blanca. En efecto, tengo ajo mi razón de la nueva ley. Muchas gracias por esta comunicación. Cuéntenos un poco esta reunión que ya vimos en diferentes redes sociales que sostuvo con José Antonio Humidt Curibreña, el precandidato del PRI a la presidencia de la República. ¿Ya se está hablando de una posible alianza con este partido? En realidad fue una reunión muy interesante en la que estuvimos comentando sobre los desafíos para el 2018 para México, en donde hablamos sobre lo inédito de su candidatura ciudadana que está tratando de impulsar cambios en el país y ha generado cambios en el partido del que es precandidato y coincidimos en buscar la forma de ver si producamos una alianza a lo cual tendríamos que hablar las directivas de los partidos políticos. ¿Podemos dar ya por hecho una posible alianza independientemente de esta revisión? ¿Fue primer acercamiento a eso se quería rellegar, Luis? Fue no solo un primer acercamiento, sino una iniciativa que nosotros valoramos mucho de haber podido tener esta conversación en la que compartimos reflexiones, analizamos la viabilidad, coincidimos en plantear que se necesita un México moderno, un México próspero, un México incluyente, un México que esté ubicado ya, que se pueda subir a un tren de alta velocidad del desarrollo, pero que sea sustentable. Hablamos nosotros de la importancia de la educación pública en este proceso y de las causas sociales que están pendientes. como este acercamiento a quien podría ser nuestro candidato ciudadano si logramos construir una coalición, tendremos que sentarnos a la mesa y ver la complementariedad. A partir de solicitarles lo mismo, plantearles, proponerles lo mismo que hicimos con el frente, una agenda compartida para un proyecto de nación, la transparencia y la responsabilidad en el acuerdo, y toda la voluntad para ver si es posible construirlo de aquí a la fecha que la autoridad electoral establece como el 14 de diciembre. Luis Castro, yo quiero preguntarle, ¿qué pasó con esta invitación que el Frente Ciudadano por México le había hecho a su partido político para ir con ellos en la elección del 2018? ¿No aceptaron sus propuestas? En efecto, nos invitaron, nos pidieron que acudieramos para incorporarnos al frente, hicimos tres propuestas. La primera propuesta de diálogo, la primera fue lo que acabo de señalar, una agenda compartida para un proyecto de nación, para resolver las contradicciones que implica el frente. Por ejemplo, el PRD apoyó la reforma fiscal que Acción Nacional combate, Acción Nacional apoyó la reforma energética que el PRD combate, Nueva Alianza defiende la educación pública gratuita y obligatoria a los derechos de las mujeres. Entonces, tal vez establecer una agenda para no generar confusión en el ciudadano, fijar posición y tener una posición centrada. También planteamos acordar un método de elección de la candidatura. Si se hubiera aceptado nuestra propuesta, no hubieran tenido estas tensiones que tuvieron el fin de semana y estos dos días porque se empezó la agenda de los partidos en vez de destacar o privilegiar la agenda del frente. Y con transparencia les explicamos que retirábamos nuestra posición o disposición para constituir el frente. Eso ya transcurrieron más de una semana, yo creo que dos semanas, y bueno, ahora se abrió esta invitación y bueno, vamos a tratar de desarrollarla con la mayor de las responsabilidades y la mayor de las transparencias. Perfecto, Luis Castro, dirigente del partido Nueva Alianza. Gracias por estar con nosotros esta noche en Bitácora Política y estaremos al pendiente de esta posible alianza con el PRI. Gracias. Blanca, muchas gracias. Gracias.